Tenemos nuevos chismes que le gustan a ustedes porque el ex de Sofía Caiche está próximo de estrenar un video musical ¿Será que ya volvió con la rubia? ¿Será que ya lo perdonó y realmente reacapacitó y está haciendo las cosas que pidió Sofía Caiche? Veamos la nota ¡Ayayay! ¡Ayayay! El cuchicheo y la farándula no para ¿Recuerda usted esta fotito que hace algunas semanas atrás circulaba en redes sociales? Recordemos que este fue supuestamente el motivo del enojo de Sofía Caiche, lo cual le llevó a terminar su relación con Robert Goofy Eso de que se iba al empalme por semanas, comenzó a frecuentar amigos borrachos, carreros, un día se me fue a una discoteca que está en la foto, me pasaron Y eso a mí me dolió la vida porque yo quiero algo que no tenga nada que ver con eso, obviamente no es nada malo pero así se empieza La actriz habría puesto condiciones al joven para retomar con su amor Dios quiera, pues no, yo no soy nadie para jugar pero sí que él vuelva, él vuelva a servir a la iglesia y vuelva a ser ese hombre que tenía un propósito en la vida para poder ayudar a los demás Cuando todos creían que tal vez Robert reflexionaría, sorprendió en sus redes sociales con este mensajito Ensayando con parte de los bailarines, pilas vigente del empalme y alrededores, grabamos el videoclip que te diré Así como lo escucha, se convertirá en cantante contra vientos y marea Pero, ¿dónde quedó entonces la petición que le hizo Sofía Caiche? Dios quiera, pues no, yo no soy nadie para jugar pero sí que él vuelva, él vuelva a servir a la iglesia y vuelva a ser ese hombre que tenía un propósito en la vida para poder ayudar a los demás ¿Acaso no está interesado en recuperar su relación? El cuchicheo arde sin cesar